Música Bueno, esta iniciativa de la Municipalidad de Miraflores me ha parecido excelente Hemos podido conocer nuevos artistas y que los artistas también nos conozcan a nosotros El trabajo que hacemos cada uno Yo creo que hemos interactuado súper bacán Y tenemos ideas, ya he ido conversando yo con otros chefs y otros artistas De repente poder hacer hasta más cosas El espacio de interacción con Dare fue en la Guacapugiana, en mi restaurante Ahí lo conocí por primera vez hace un par de semanas, un poco más Y bueno, la primera vez estuvimos viendo un poco su obra Hablando cada uno de lo que hacía, el estilo de comida que hacía yo Cómo llegó él al Perú, las cosas que pintaba primero Y bueno, finalmente creamos un pique o una tapa Que es inspirado el nombre en la ciudad donde él nació Que es split en Croacia De los adobes y el split y hemos hecho la tapa que se llama adobe split Que es como un banana split pero hecho todo salado Bueno, las similitudes que he encontrado entre la gastronomía y el arte Mucho es también la inspiración Y entre Dare y yo es la manera lúdica en que somos los dos Que nos gusta jugar, a mí con los ingredientes, a ver con la pintura Con el humor Yo creo que los dos somos muy parecidos en ese sentido Y por eso cada uno en su rubro Es así un poco en las cosas que hacemos Por eso hemos finalmente llegado a esta etapa Que es el adobe split Que es un juego también como de ingredientes Es un juego visual que crees que va a ser algo como un helado Y al final es una comida salada Y me inspira mucho estar en la huaca Si tú ves mis platos O sea, trato de que, no sé De dar a la huaca todo lo que la huaca nos da a nosotros Me pareció una idea muy divertida Porque además yo de profesión No soy cocinera de estudiar Sino soy diseñadora gráfica Entonces yo creo que yo personalmente en mi caso He implementado mucho de lo que yo he estudiado en diseño gráfico A la repostería que ahora la tengo como profesión Entonces yo siempre he relacionado que La pastelería supongo como hacer escultura Pintar con témperas Cuando uno hace moldes de stencil O alguna cosa de cerámica O de artes manuales Se relaciona mucho con la pastelería Entonces cuando uno ve que puedes hacer un dibujo Y hacerlo igual Como si fuese plastelina Pero en dulce Te das cuenta que el arte está muy relacionado Con la repostería Más que con la comida Y hemos hecho un postre Que recuerda un poco Cuando por ejemplo vas a Paracas Y ves esos precipicios Que están todos como capas Y son así muy profundos Como que hemos usado mucho Almendra, merengue Para que dé la idea de textura Galletas, nueces Muchos tipos de nueces Piñón, pistacho Para que parezcan Todas las rocas Y la textura que tiene Nuestro territorio Porque hay muchas capas De tipo de piedra Materiales naturales De la misma rocosidad Entonces hemos atado Y lo hemos hecho Con una fruta totalmente peruana Que es la lúcuma Que además tiene una cosa simpática Porque es de un árbol de lúcuma De mi casa Miraflorino Que tiene 46 años Y a mí siempre me ha inspirado Más miraflores que otro distrito Entonces Nunca me he mudado A donde yo vivo Yo vivo en mi casa hace 30 años Y ahí sigo Y me encanta Y me siento totalmente miraflorina Siento como que nunca hubiese salido de ahí Bueno Me pareció muy divertido La verdad es que A mí me tocó Me tocó Sandra Plevizani Que es amiga además Así que Hemos disfrutado mucho del proceso Porque He estado un poco En su área de trabajo Y luego ella en mi estudio Y ella tenía Muchas ganas De trabajar con la lúcuma Entonces Bueno A mí me encanta la lúcuma Así que Me pareció fantástico Luego comenzamos a conversar Qué posibilidades había De unir La parte Digamos Culinaria Con la parte Conceptual Estética Comenzamos a hablar De la rugosidad Del árbol De la corteza Y a comenzar A desarrollar Un concepto Sin collage Lo desarrollé Para Digamos Transmitir la idea A Sandra Y luego nos juntamos En mi taller Sandra vio el collage Entendió perfectamente Las dos coordinamos Muy bien Y La verdad es que Fue un placer Particularmente Me pareció increíble Creo que últimamente Mi trabajo ha estado Muy ligado a la gastronomía Sea porque Porque me encanta Y porque tengo muchos amigos Y cuando recibí la invitación Me pareció genial Es un proyecto En el que Se puede explorar mucho Tanto el arte Como la gastronomía Y plasmarlo En un solo plato Nosotros nos reunimos En mi taller Un poco Le conté Qué es lo que había Trabajado antes Qué era lo nuevo Que había trabajado Un poco de mí Y realmente El resultado Me impresionó Muchísimo La etapa Se llama Candy Crush Es un poco Una ironía Al resultado final Le pusimos eso Porque aparentemente Es una etapa Que yo la siento Que bastante lúdica Y parece un dulce Pero no lo es Entonces el tema Un poco De arruinarte Esta idea De lo dulce Es una etapa Que pienso yo Que resume Muy bien La idea Del evento En sí Se ha basado En un Dim Sum Es un poco Tiene Un inicio Que es muy chino Que es una etapa Que mezcla chancho Canela china Y tiene una recubierta De Este Tamaritos En este caso En particular Teníamos que partir De ciertos parámetros Para poder crear algo Y ese algo Tenía que tener Mucha relación Con la idea Mismo del evento Y con La referencia Que en ese caso Éramos nosotros Los artistas En mi caso En particular Yo vivo aquí En Miraflores Creo que Lo principal Para poder tener Inspiración Es rodearte De un ambiente Agradable Y no solo eso Sino poder participar Un poco En la comuna Creo que este es un evento En el que Te sientes parte De algo Sí, bueno Interesante Porque Yo siempre pensé Cocinar Es un poco Como mezclar colores Sí, yo soy artista Y mezclar colores A veces puede ser Como cocinar Entonces Me pareció simpático Y eso de influenciar Al cocinero Y que cree algo También es divertido Aunque me hubiera gustado Poner a mí también Algo de mi parte Metiendo mano En las sartenes Pero bueno En este caso Se trató Simplemente De inspirar Al cocinero Para que él Cree un producto Que ahora Sorpresa Veremos Cuál será Yo estoy con Esto sorris Que es el restaurante Fiesta Entonces Al comienzo Yo no la veía mucho Entonces Los conocimos Fuimos a mi taller Y viéndolo Porque yo uso Unos platos descartables Y son platos blancos Descartables Que venden en los mercados Y ahí he hecho Mis pinturas Y ahí mezclo Entonces yo le propuse Oye, vamos a hacer esto Mira Vamos a hacer las tapas Le ponemos los colores Y tú ya te imaginas Algo al centro Entonces Pero todos los colores Que ellos me han preparado Son ajíes Entonces Este Creo Creo que el título Que le han puesto En las entrañas de Lima Yo estoy con El chef de la gloria Que es Alejandro Salazar Ahora La parte fundamental De todo fue Que yo le dije Que últimamente Trabajo con materiales Reciclados Objetos Que Encontrados Un poco Readymade Eso Y ahí se le pararon Las antenas Y él dijo Ah, yo voy a hacer algo También De cosas descartadas En cocina Y algo que Que sea como reciclado Que no le damos Mucha pelota Digamos Y que a veces se bota Y así fue Y así fue A la siguiente sesión Cuando él Después de una semana Estuvo pensando Qué hacer Le explicó Que había hecho Unas Orejitas de cochinillo Que justamente Las orejitas Del cerdo O las botan O las dejan Pero él Quiso recuperar El título Yo se lo puse Porque al menos Algo Habría que hacer Que era Ponerle el título Y yo la llamé Contrariamente A los títulos Que ponen ahora Los cocineros Que son larguísimos Que es la descripción De todo Yo dije Pongámosle orejitas Sin título Y contento de participar Y siempre con la duda De que saldrá esto Pero yo creo Que esto es lo bonito Es una aventura Es una aventura Tanto para los cocineros Como para los artistas Casi nadie sabe Que va a salir Entonces Vamos a ver ahora